¿Qué pasa si en tu canal de YouTube empiezas a crear un video al día? ¿Realmente tendremos resultados? En este video te voy a mostrar todas mis estadísticas y cómo durante los últimos días hemos estado creando un video diario. No tengo el tanto exacto si son 30, 50 videos diarios que hemos creado, pero te voy a mostrar todas las estadísticas, cuántos suscriptores te ganan, cuántas visualizaciones realmente funcionan, vale la pena, cuánto puedes hacer todo este tipo de cosas, qué equipo tenemos, cómo lo hacemos, cómo haces para crear un video diario. Jonathan, cuéntamelo todo. ¿Cuál es esa estrategia que estás utilizando? ¡Dímela ya! Pues bien, en este video te lo voy a contar. El único pago que tienes que hacer es suscribirte a este canal y unirte a mi canal de Telegram y comprar mis cursos, porque mis cursos son chéveres, son cool. Vamos a ver eso por aquí. Durante los últimos, a ver, mira, estas son las bolitas como tal. Vídeo, un video, un video, un video, un video, un video, un video, un video. Todas estas cositas aquí son un video publicado, un video, un video. Y vamos a ver desde hace cuánto lo tenemos. Vamos a ir aquí a, por ejemplo, últimos 90 días, que creo que, mira, por aquí está. Entonces, tenemos como tal, oh my God, es que no sé cuántos videos. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver por mes. Entonces, en este momento estamos en mayo. Entonces, mayo como tal, ya estamos a 31 de mayo, o sea que tenemos aquí un total de 31 videos públicos, ¿vale? 31 videos públicos y un total de ingresos de 210 ingresos generados, un total de 571 suscriptores, tiempo de visualización 3.300 y visualizaciones 46.000, ¿vale? También hay algo que he notado, y es que, por ejemplo, mi temática es muy de nicho, ¿sabes? El tema de, por ejemplo, Hotmart, cómo ganar dinero por internet, es muy de nicho. Entonces, como que a veces creo que es mi temática la que a veces impide que crezca así exponencialmente. Es como que a la gente no le interesa tanto el tema de los negocios, tanto como, por ejemplo, el tema del entretenimiento y demás circunstancias, ¿no? Entonces, un poco por eso. Pero bueno, sacando un poco el tema de la temática, vamos esto, y vamos siendo uno de los principales canales en este nicho, que sería el nicho de Hotmart, marketing de afiliados y demás situaciones. Si buscas Hotmart, por ahí siempre te voy a aparecer. Así que bien, estamos bien posicionados y en ese aspecto vamos bien. Mayo, vamos a ver a Abril, por ejemplo. Abril tendríamos como tal, a ver cuántos videos publicados. Carga, carga, carga. Vamos, vamos. Y Abril tenemos... ¿Por qué no me muestra Abril? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me muestras Abril? Has de 10 videos publicados, dice por aquí. Pero no, necesito las estadísticas exactas del mes de Abril. O sea, darle click aquí por día. Bien, aquí está. Pues en Abril tendríamos como tal, desde el día 30 de Abril hasta el 1 de Abril, otros 30 videos, con lo cual llevamos un total de 61 videos publicados seguidos. Entonces aquí tendríamos ingresos estimados, 241 ingresos, 679 suscriptores, visualizaciones 53,000 y por aquí tendríamos una media de 1,500 visualizaciones, por aquí una media de 2,000 y bueno, por ahí tendríamos como tal este aspecto. Y en las últimas 48 horas, 3,300 visualizaciones. Y luego por aquí vamos a ver lo último, a ver hasta dónde llegamos, que sería marzo como tal. Ah, mira, aquí fue donde inició, entonces 15 de marzo hasta el 31 de marzo, o sea, 16 videos más. O sea que llevamos un total de 76 videos publicados seguidos, 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 todos los días. Mira que por ejemplo aquí no hubo videos, pero de hecho si los contáramos aquí, podríamos tener en marzo más o menos unos 25 videos, 25 videos aproximadamente. Pero vamos a contar 76 videos seguidos, total de ingresos 166, suscriptores 485 y visualizaciones 50,000. ¿No? Tendríamos este aspecto por aquí. Ahora, cositas varias que he sacado de todo este tipo de cosas. Es el hecho de, mira, de marzo a abril aumentaron los ingresos y aumentaron bastante. De 160 aumentaron a 241 dólares como tal los ingresos, ¿vale? Luego por aquí los suscriptores también aumentaron como tal, pasaron de 500 a 600 al mes como tal. Y visualizaciones no varió mucho, fue de 50,000 a 53,000, ¿vale? No hubo una gran, 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 gran variación. Ahora, hay una de las razones por las cuales estoy creando todo este tipo de contenidos masivos. Te lo quiero explicar un poco aquí en pantalla, ¿no? Si nosotros tuviéramos, en esencia, por ejemplo, 4 videos al mes, que era lo que yo hacía antes, como un video de la semana, pues tenemos 4 posibilidades de que alguno de ellos explote y haga como ¡boom! Y tengamos cientos de miles de suscriptores. Pero si en cambio nosotros publicamos 30 videos al mes, pues tenemos 30 posibilidades, posibilidades de que uno de estos videos se vuelva viral, de que uno de estos videos llegue a cientos de miles de personas. Y de hecho, hay unas circunstancias bastante interesantes en mi canal, y es que en mi canal hay unos videos que, por ejemplo, se han posicionado súper bien, ultra mega bien, después de 100 días. A ver si tú dices, Jonathan, ¿cómo que después de 100 días? Sí, mira, no tiene tantas visualizaciones al principio, pero después de 100 días llegas y ¡boom! Revientan, revientan absolutamente todo. De hecho, te voy a mostrar específicamente, mira, este video de aquí. ¿Qué es Hotmart y cómo puedo ganar dinero por internet? Vamos a ver las estadísticas. Mira esto por aquí. Tenemos por aquí 180 días después de la publicación. Tenía 3,000 visualizaciones, 4,000 visualizaciones. Está como, ok. Está un poquito por fuera de lo normal. Mira que aquí lo habitual sería 330, 830 en mi canal en específico. Pero luego de repente hace ¡boom! Y explota completamente, ¿no? En ese momento tiene un año y 152 días. Y bueno, ha conseguido 93,000 visualizaciones. Y bueno, tiene un montón. ¿Sabes? Tiene un montón. Para ser bien dicho, tiene un montón. Y es bien interesante este aspecto porque yo digo, ok, entonces, si quiero 4 videos al mes, es posible que uno, no sé, es que ni siquiera sé, uno cada 3 meses funcione después de 100 días. Y es como que, ah, pues bueno, te va a traer visualizaciones, ¿no? Sí, puede que sí. Pero, y si creo 30 videos al mes, estoy construyendo un activo a largo plazo. Porque sé que esos 30 videos, por lo menos 2, 3, 4, 5, pueden funcionar extremadamente bien así. ¡Wow! Y como que el canal crezca exponencialmente. Entonces, va a valer mucho más la pena. Entonces, pongo las probabilidades a mi favor. Ahora, estoy pensando mucho en el largo plazo. Por ejemplo, mis videos, muchos están pensados, aunque estén no, en este caso, están pensados muy a largo plazo, ¿sabes? Palabras clave, muy SEO optimizados, muy para que lo estén buscando el día de hoy y de aquí a 5 años. Palabras clave que estén buscando todo el tiempo, ¿vale? Pero, y nosotros tenemos 30 videos posicionados, 30 palabras clave diferentes, pues es muy probable que alguno de ellos pegue y funcione extremadamente bien. Y pegue así, ¡wow! Y se vaya para el cielo, pero no sabemos cuál va a ser. Es que tú no sabes cuál video es el que va a funcionar. Tú tienes ciertas estrategias para medianamente visualizar cuál podría funcionar. Palabras clave que es lo que está buscando, temas en tendencia, que es lo que la gente te está comentando, todo este tipo de cosas. Pero al final no sabes si va a funcionar o no va a funcionar. Entonces, depende mucho de muchos factores. Entonces, lo que he determinado yo, por ejemplo, en mi caso, es el hecho de mientras más videos publiquen, pues más probabilidades hay de que alguno de ellos funcione. Y por ende, alguno de ellos me haga crecer el canal exponencialmente. Ahora, hace poco recibió un comentario, de hecho, vamos a ver por aquí los comentarios. No, no, no estamos por aquí. Vamos a ver los comentarios generales del canal. Recibió un comentario en un video de hace cuatro años. ¿Sabes? Y yo me quedé con cara de wow. Mira, 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 este video por aquí. Gracias, Jonathan. Es la segunda vez que escucho el audiolibro en mis caminatas diarias. Algunas las aplicó. Este video me dio herramientas para enfocarme. En pocas de calnipor. Vamos a ver la fecha de publicación de este video. ¿Sabes? Vamos aquí. Y vamos a darle clic por aquí. Agranda un poco más la pantalla. Y vamos a tener aquí desde el principio. Desde la subida. Tendríamos por aquí. Y desde la subida sería el 16 de marzo de 2018. Y luego por aquí estamos el 30 de mayo de 2020. No. Cuatro años después. Y este video sigue trayendo visualizaciones. ¿Sabes? Y es como wow. Este tipo de videos son los que me emocionan. Porque te permiten crear ingresos pasivos. De hecho, en el anterior video. Justamente estábamos hablando de ese tema de ingresos pasivos. Invertir. Esa es una de las formas en las que yo estoy asegurándome un ingreso a largo plazo. ¿Sabes? El video que he creado hoy. Quizás no traiga tantas vistas. Porque es muy técnico. Por ejemplo. ¿Cómo crear una página web? Pero yo sé que lo van a seguir buscando este año. Y el próximo año. Y el próximo año. Y el próximo año. Y el próximo año. Y gano dinero por recomendar. Por ejemplo. Mi constructor de páginas favorito. Que es Builder. ¿Sabes? Y entonces en este video lo recomiendo. Y ese video obtiene 200 vistas al mes. De esas 200 vistas al mes obtengo. No sé. 5 ventas. ¿Sabes? Y de esas 5 ventas mensuales. Son 5 un mes. 10 el siguiente. 15 el siguiente. 20 el siguiente. 25. 30. 40. Empiezo a crear activos. Y además como es una recurrencia. Y mucha gente se queda. Porque el producto es bueno. Pues básicamente se queda. Y 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 empiezo a crear ingresos pasivos. ¿Vale? Por eso estoy creando un video diario. Para crear ingresos pasivos en el mediano a largo plazo. Y para aparecerles en todos lados. Dios mío. En todos lados. De hecho si vamos a mi canal. Creo que estamos cerca ya de los mil videos publicados. Lo cual es una cosa de locos. Tenga muy de nicho a mi canal. Porque. Porque bueno. Estamos muy enfocados como en Hotmart y demás situaciones. Pero estamos siendo uno de los más grandes por aquí. ¿Vale? Vamos a aquí a Social Black. Y vamos a ir aquí a Jonathan Riquivo. De hecho. Esa es una de las herramientas que le recomiendan. Si no la conocían. Para poder investigar canales Social Black. Darle clic por aquí. Y. Y no aparezco. ¿Por qué no aparezco? ¿Por qué no aparezco amigos? Vamos a darle clic por aquí. A ver si con el enlace. Aquí estamos. Mira. Un total de 957 blogs. Que serían videos como tal. ¿No? Es como. Wow. Un montón. Son un montón. Ya casi llegamos a los mil. Pero bueno. Son varias cositas que les quería decir. Por ejemplo. Aquí pueden ver mis visualizaciones diarias. Mi promedio de suscriptores. Mi promedio de views. Básicamente el crecimiento. Aquí se puede ver absolutamente todo. Aquellos que me quieran investigar. Mira que aquí vamos en la tendencia a la alta. ¿No? Pasamos de 400 a 400. Vamos a 500. Vamos a 700. Y esperemos que esos números sigan como tal subiendo. ¿No? Y ahí con los videos diarios. Ahora. Otra cosa que he aprendido. Por ejemplo. De subir videos diarios. Es algo bien interesante. Y es que empiezas a identificar patrones. Mira. Nosotros vamos a colocarlo por aquí. Como. Patrones. Y son cosas. Que empiezas a ver. Que a la gente le gustan. Que a la gente dicen. Oye. Si tú repito este tipo de cosas. En mis miniaturas. A la gente le gusta. Si yo hablo de este tipo de cosas. A la gente le gusta. Si yo hablo de este tipo de cosas. A la gente le gusta. Y empiezo a tener mucha información. Para tomar decisiones. Información. Porque ya es como. Ok. Tengo 30 videos que he publicado este mes. ¿Cuáles son los 5 mejores videos? ¿De qué temáticas hablé? ¿Qué fue lo que más le gustó? Podemos incluso analizar específicamente las partes. En donde al público le gustó más. De hecho. Si vamos aquí a esta sección. Por ejemplo. Vamos a ir aquí a esta sección. Y vamos a ir aquí a introducción. Y vamos a ir aquí a ver más. Y luego tendríamos que comentar. Retención de la audiencia. Y retención relativa de la audiencia. Mira que por ejemplo. A la gente le gusta esta parte aquí. De hecho la gente se queda muy mucho en este video. Ok. Wow. Se queda bastante. Superior a la media. Que es lo que más le gustó a la gente. Aquí baja un poco la retención. Y un poco aquí podemos ir aprendiendo. Ahora. Es muy loco. Miren. 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 Es de Jonathan de hace años. Qué locura. Y recargar tu concentración. Esa es básicamente la idea. Entonces. La razón número uno. Es que la inactividad. O sea. Era un poco perezoso. Contribuye a los descuestos. Wow. Qué loco muchachos. Qué loco. Estoy ahí súper delgado. Ahí en un cuartito súper diferente. Pero bueno. Es parte del progreso. Y parte de la documentación. De hecho. Algo de lo que me arrepiento de estas épocas. Es no haber creado más videos. ¿Sabes? Porque es que. Si hace cuatro años. Hubiera creado cientos de videos así. Mi canal sería más grande. Mis ingresos serían más altos. Tendría más exposición. Y básicamente en general. Todo mejoraría. Y le hubiera aportado más valor a más gente. Y más gente. Se hubiera unido a mi Telegram. Y me hubiera seguido en Instagram. Para tener más seguidores en Instagram. Porque es chévere. Es chévere. Pero bueno. Únanse a mi Telegram. En goregi.co. Slash Telegram. Porque hay contenido demasiado valioso. Audios de ocho minutos. Cinco minutos. Que son técnicas bien específicas. Bien poderosas. Se los ultra mega recomiendo. Y si alguno de ustedes. Quiere aprender acerca de marketing. De afiliados. Y cómo conseguir su primera venta. Sus primeros mil dólares. A través de internet. Les recomiendo mi curso. Primera venta 2.0. Porque la gente obtiene resultados. Miren. Por ejemplo. Aquí. Tenemos un estudiante. Que con primera venta. Ha conseguido más de dos mil dólares. Facturados en solamente un mes y medio. Gracias a primera venta. Gracias a las técnicas. Si no tienes ni idea de qué es esto. Simplemente. Hazle clic. Hazle enlace. Que está justo en la descripción. De este video. Porque ahí vas a llegar a una página. Que te explica. Qué es primera venta. El curso de primera venta. Y hay una clase gratis. En esa clase gratis. Está explicado todo. Así que sin más. Hazle clic por ahí. Y nos vemos dentro de primera venta. Los que vayan a ingresar. Tenemos estudiantes con resultados. Y si eres un estudiante con resultados. Envíame tu testimonio. Para poder publicarte. Porque sé que son varios. Los que tienen resultados. Pero a veces no me los envían. Queridos estudiantes. ¿Dónde están? Suscríbete ya mismo a este canal. Y nos vemos en un próximo video. Gracias por verme. Y nos vemos.